Recientemente se han reportado muchos abusos de la Guardia Nacional. Y hoy, un policía municipal nos explica de una forma muy simple si los agentes de la Guardia Nacional pueden o no revisar tu celular. ¿La Guardia Nacional puede revisar mi teléfono en una inspección? Pues déjenme decirles que no. Todos los servidores públicos en el ámbito de la seguridad pública, Marina, Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal y Policía Estatal, no podemos revisar el contenido de un teléfono celular. Esto está penalmente sancionado para los servidores públicos que las practiquen. La única manera en la que tu teléfono pudiera ser motivo de investigación y tuvieran que ingresar al contenido del mismo es mediante la orden judicial. Esta información tiene que llegar a todo México. Ayúdanos a compartir este mensaje en todos tus grupos para que todos estén enterados. Recuerda que es legal que un ciudadano grave y documente la actuación de los elementos de la Guardia Nacional. Pero lo que sí no es correcto es que te quiten tu celular sin que exista un mandamiento judicial al respecto. Comenta este video si conoces un caso donde a alguien le hayan quitado su celular.